Vamos a enseñar a hacer un Kinebox. Contanos un poquito qué es esto, qué necesitamos y venimos acá para que vayamos organizando todo. Básicamente el Kinebox es un centro multimedia. Nosotros en nuestro proyecto lo llamábamos Kinebox Caja Multimedia para Películas Libres porque queremos precisamente que este proyecto esté con la cultura libre. Ahorita también con el Festival Audiovisual Credit Commons estamos muy conectados, entonces la idea es como recoger el material de todas estas películas que ya circulan, incluirlas dentro de este centro multimedia y que la gente las pueda ver. ¿Qué necesitamos para poderlo construir? Bueno, es algo muy sencillo. En el mercado hay este producto que se llama Raspberry Pi. Sí. Localmente se consigue en las tiendas de electrónica en un valor aproximado de 125 mil pesos el modelo E y la nueva versión que es la Raspberry Pi 2 aproximadamente en 150. Sí, claro. Dale adelante. Vamos a sacarlo, ¿cierto? Ahí hay algo. Sí, claro. Ahí está la tarjetica. Es una tarjetica del tamaño de una tarjeta de crédito. Y esa es con la que vamos a programar nuestro... Sí, de hecho, esta tarjetica es una microcomputadora. Sí. O sea, podemos decir que en tus manos tienes una computadora completa como las que tenemos en la casa. Tiene aquí un puerto, eso es HDMI. HDMI. Tiene un puerto compuesto, video audio. Eso es importante. Uno va y la pide como uno llega a un almacén de qué sabe, que venden cosas de tecnología y electrónica y cómo la pide. La pide es así, el Raspberry Pi. Y ya, y esta va a tener estas características. Sí, sí. De hecho, yo aquí le agregué, pues esta realmente no viene originalmente con la tarjeta. Esta es Wi-Fi. Oh, ok. Un componente Wi-Fi. Antes, en los computadores anteriores, pues era una tarjeta mucho más grande. Ya, pues toda la miniaturización ayuda muchísimo a... Y esto, de hecho, lo pueden utilizar como una computadora convencional. Mira, para que juegues con ella. Ok. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué más necesitamos hacer para jugar con ella? Bueno, para el centro multimedia, entonces necesitamos, pues una pantalla. Sí. Que la tengamos en la casa. La tenemos acá. Vamos, para aquí, un poquito, para que estemos más cercanos de nuestra pantalla. Muy bien. Como todo era artesanal, hicimos una conexión muy artesanal. La acabamos de remendar. Te quedó muy bien. Te quedó muy bonita. Qué bonita. No ha recomendado que lo hagan en la casa, por favor. Bueno, esto sí lo ha recomendado. ¿Qué le queda mejor hecha? El mismo de acá, por favor. Muy bien. Sí, sí. ¿Qué más necesitamos? Bueno, necesitamos... Ah, bueno, hay una cosa, y es que cuando compras la Raspberry, no trae adaptador de energía. Ok. Es muy importante comprarlo. Sí, es igual a los que consigues para... Los celulares. Los celulares, las tablets, sí. Ok. Podemos usar ese mismo. Ese vamos a conectarlo por allí. Sí, esa... Dale, tranquilo, dale, 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 que no está... Ah, no, no está... Ah, bueno. No está tapado. Esa es la misma Raspberry, pero tiene un estuchecito. Sí, ese estuche fue hecho en impresora 3D. ¡Guau! Bueno, hagamos algo, voy a mover esto, más es para que ustedes dos estén aquí al frente, se puedan ver bien, y yo lo hago de este lado. Muy bien. ¿Qué más necesitamos? Bueno, te necesitamos la Raspberry, el adaptador de energía, el cable de HMI. ¿Lo voy conectando? Sí, dale, por favor. Te lo voy conectando, Cristina. ¿Tiene, por favor, la superconexión que hicieron acá? No. Y una tarjetica micro SD, igualita a las que usamos, pues, en las tablets, en los celulares. Perfecto. Igualita a esas. Ok. Hay distintos sistemas que puede uno descargar desde internet y desde su propio computador, cargarlo a esta tarjetica. El procedimiento no es complicado. Y una vez ya lo haces, aquí la Raspberry tiene la ranurita. Para poner la memoria. Para ponerla, sí. Entonces ahí se carga todo. ¿Y qué es lo que yo debo descargar en esta tarjetica, Juan? Vea, hay varios sistemas. En este caso, que es un centro multimedia, hay un sistema operativo que se llama OpenELEC. Este está basado en Linux y trae ya todo lo necesario para que funcione el sistema multimedia, incluidos controles remotos y otro tipo de dispositivos multimedia. Obviamente, para tener un control remoto, pues, habría que comprar un dispositivo muy parecido a este, pero que se conecta con la frecuencia del control remoto, pues, por ejemplo, que tiene el televisor. Listo, pero ese todavía no. Entonces, vamos, descargamos nuestra memoria, entonces, el programa. Sí. Te lo ponemos en la Raspberry. Yo cojo el cable que se ve horrible. Tú coges el cable, vamos a conectar. Sebas ya conectó el cable de MI a la pantalla. HDMI. Sí, en este caso... Gracias, no suena entonces, Cristina. En esta... Por eso no la dije. En este caso, pero vamos a utilizar esta, que esta ya tiene el sistema instalado funcionando. Perfecto. Listo, entonces... Vamos a conectar este. Acá tienes el... Listo. Conectado. Bueno, a esta yo le tengo algo adicional, y es que en el mercado también consiguen estos teclados inalámbricos. Parece un control de juego. Sí. Parece un mando, sí, de una consola. ¿Eso cuánto vale? Aproximadamente 90 mil pesos. Y funciona como un teclado de computador. Sí, incluso es posible conectárselo a un PlayStation, a una Wii o a cualquiera de las consolas que hay en el mercado. También se la puedes conectar, pues sí, a muchos, creo que varios de los televisores actuales, los Smart TV también aceptan este mando para trabajar con él. Este nos va a permitir trabajar con la microcomputadora sin ningún problema. ¿Hay algún orden para conectar esto? No, no, no hay ningún problema. Primero aquí. De hecho, eso es un detalle. ¿Qué pasa si no nos coja la luz? Sí. Muy bien. Eso, de hecho, es importante que sepan que esta microcomputadora... Me da miedo la conexión de Tebas. Esta puede ser mis últimas palabras. Ok. Tebas. Ahí va, ahí va. Muy bien, conectado. Sobreviví. Sí. Vamos a abrir el Discovery Channel. Lo primero que van a ver es que se ven las lucecitas que empiezan a parpadear. y que es el indicador de... Dame un segundo, yo muevo más hacia acá, ahora sí se ven, ahí se ven, roja y verde, y voy a cambiar el input al televisor para que se pueda ver. Ahí, yupi, muy bien. Hay algo que deben saber y es que, bueno, esta tarjetica de la manera como fue diseñada no incluye sistema de encendido y apagado. ¿Eso significa qué? Que funciona directamente la energía una vez dejamos de funcionar con ella, simplemente la desconectamos. Perfecto. Pero la razón de que esto sea así es porque está pensada, es para que no la incorpore en otras cosas, ¿cierto? Se incorpore en otras cosas, entonces ya quien tiene su propio proyecto puede diseñar el circuito de encendido y apagado y para que todo funcione con las demás piezas electrónicas que se incluyen. Ok. Ahora, tú tienes a la tuya, ya este mando ya está encendido. Muy bien. ¿Y qué nos vamos a encontrar entonces en el programa? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí en pantalla, Juan? Bueno, estos centros multimedia utilizan un software libre que se llama Kodi. Es un software que ya trae, digamos, una interfaz con los elementos necesarios para hacer la reproducción, sea de música, de películas o de fotografías. De hecho, podemos simplemente conectar una USB o un disco duro. No me funciona. ¿No te funciona? No. Ah, espérate. ¿Qué es problema nosotros? Nuestra energía. Vio, vio, vio. Muy bien. Pueden utilizar las flechitas de acá. Pero yo lo pego aquí a la energía también. O sea, ya tenemos películas precargadas o todas son películas que están libres en este momento. Bueno, lo que pasa es que este es un proyecto que estoy haciendo actualmente con el Festival Audiovisual Credit Camels. Entonces, en este caso trae ya material preincorporado. Pero, como la Raspberry tiene acá los puertos USB. Sí. Ustedes pueden conectar USB con música, películas o un disco duro externo. Que hoy en día es muy fácil tener un disco duro externo y todo el material que tengan allí lo van a poder reproducir. Mira, estoy cargando una película perfecta. O sea, es... ¡Súper! Sí. Y aquí, pues ya tiene audio. Sí, ya es cuestión de subir el volumen. Estamos con Juan David hablando del movimiento y la cultura maker. Nos estabas enseñando, Juan, entonces, a hacer nuestra propia cajita donde podemos tener películas, música. Muy bien. ¿Qué nos falta aquí por mostrar? No, quería comentar algo y es que también donde se consiguen las tarjetas Raspberry Pi suelen vender ya las micro SD con los sistemas ya preinstalados. ¡Ah! Lo cual es genial porque no tenemos como que hacer ese proceso de descargarlo, ir a la computadora y montarlo por nosotros mismos, sino que ya de una vez ya el sistema viene. Y uno... No es sino ponerlo. O sea, es como el cartucho de Nintendo antes que uno lo inserta. Pero, ¿cuál es el que hay que comprar? Yo digo, señora, así como uno decía, me da un Mario Bros, me da un Donkey Kong. Este es uno... Hay uno que se llama Noobs, que el término Noobs del inglés es precisamente para novatos, para los que están por primera vez como llegando al cuento. Entonces, allí hay, de hecho, ya varios sistemas diferentes para que la persona pueda probar cada uno de ellos y conocerlos. Hay uno, por ejemplo, que es el Raspbian, que te permite tener un sistema convencional como cualquier computadora y teniendo el teclado y el mouse, la pantalla, puedes navegar en Internet, puedes hacer un documento, una diapositiva, trabajar en hojas de cálculo, escuchar música, ver películas. Puedes hacer lo que haces en cualquier otra computadora. ¿Desde cuánta plata? 150 mil pesos aproximadamente. Bueno, además de ustedes, con todo este movimiento que nos estabas contando ahorita, Juan, de la cultura maker y de Creative Commons, ¿están también generando contenidos o compartiendo contenidos para que las personas puedan tenerlos en sus aparaticos y que no haya problemas con todo este cuento de los derechos de autor y eso? Sí, es que es muy importante y por eso este proyecto lo demarcamos en la cultura libre. Nos parece muy importante no salirnos de todo el tema de derechos de autor, sino trabajar con él. Digámoslo que en buena medida la cultura libre es crítica con respecto a cómo funcionan muchas cosas con todo este tema de la propiedad intelectual, pero ser crítico no significa entonces pasarnos al lado ilegal, sino encontrar otras maneras de hacerlo, que sean compatibles con las nuevas tecnologías, con el Internet, y eso es justamente lo que queremos hacer. ¿Qué tan bien han recibido este tipo de dispositivos las personas del común y también las instituciones? Porque muchas veces tenemos como, sí, hombre, pues buscamos todo gratis, pero cuando ya llegamos con un hardware, dicen, ah, no, pero es que eso es gratis, o, ah, qué pereza hacerlo, o eso sí será seguro porque es gratis. ¿Qué tan bien se ha adaptado esto a la necesidad de los mercados o a la gente que hoy en día está buscando? Ay, mira. No, pues es la aceptación y yo diría que la adaptación a los contextos ha sido muy alta, pues al menos, por ejemplo, en el tema del software, hoy en día yo diría que casi todas las empresas, tanto locales y alrededor del mundo, tienen algún sistema funcionando con Linux. Esos sistemas muchas veces trabajan partes críticas del negocio de cada una de estas empresas y ya, digámoslo, en lo cotidiano, pues para cualquier persona pienso que es genial tener la oportunidad de poder coger una microcomputadora y comenzar a experimentar y hacer una gran cantidad de cosas que de otra manera no las podría hacer, es que esto es como volvernos a acercar a los inicios de la computación, que ya hoy en día todo se ha vuelto muy complejo y es volver a tenerlo de nuevo al alcance simple. Súper simple, claro. Sí. Juan, además en ciudad.red ustedes están compartiendo todo el tiempo la información de los talleres, de los encuentros, de los festivales y la gente puede ser parte también de esta cultura maker. Pues ahí nos queda la invitación. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros en versión de esta. No, a ustedes por haberme invitado. Mil gracias, Juan.